¿Qué es la rotonda de los jaliscienses ilustres? ¿Qué es la rotonda de los jaliscienses ilustres? Eso es muy importante y que no solamente hay políticos, sino que hay también escritores, o sea, artistas generales en la cuestión de defensa del propio Estado, juristas. Vamos, uno que vamos a ver, Luis Saúl Ulloa, que es un personaje interesante que defendió precisamente a Madero y a Pino Suárez, que poco lo conocemos. Eso sí, por eso... ¿Nos quedarían a deber una descripción? Bueno, yo pienso que de forma muy discreta, cuando menos, los aspectos generales de cada uno de los hombres ilustres de... Trato a hombres como mujeres ilustres de Jalisco, ¿no? A todos los jaliscienses ilustres, yo creo que eso es lo que nos sale debiendo quizás la comisión esta. Pequeña, discreta, pero que sí se entere la gente, que la gente se rime y diga, bueno, ya me entero de esto, ¿no? Porque, claro, alguien no va a ir a ver, a lo mejor, o no le interesa, o no, y se le hacen ahí nada más comunes, ¿no? Entonces pregunta, ¿quiénes son? Por ejemplo, Francisco Silva Romero, ¿quién es? ¿Quién fue? Y en muchas de las ocasiones la forma en que está realizada esta escultura también no te da sentido... No ayuda a muchas, muchas cosas, no ayuda, ¿sí? Y, bueno, pues hay otros que no están, que definitivamente también la gente cuestiona por qué no está. Hay unos de decisión personal, ¿no? Como el caso de Juan Rulfo, que nunca quiso estar, nunca quiso aparecer, ni después de muerto lo dejó perfectamente testado, ¿no? Hay a otros que les han sacado hasta la parte de las cenizas, ¿no? Como el caso de Luis Barragán, ¿no? Hay otros que los han hasta pintado, ¿no? Les han aventado pintura, como el caso de Marcelino García Barragán, pero es la historia, es la historia de nosotros. Son los jaliscienses ilustres que han construido todo esto, en todos los ámbitos, en el ámbito artístico, que son los que más van a subir ahora o que van a poner ahí, creo que sí son muy interesantes, ¿no? O lo que era también la gente, por ejemplo, en el caso del... Doctor Atla, el otro día estaba yo viendo que se equivocaron de la pierna que tenía, que tiene mal, que tenía mal, que no tenía más bien la pierna, ¿no? Y que no es la derecha, sino que es la izquierda y bla, bla, y así que se... porque dieron un retrato cambiado. O los González Camarena, ¿no? Guillermo y Jorge, ¿quiénes son, no? Y hay nuevos morales... De llegar a hacer el color en la televisión, ¿no? O su hermano Jorge, que es el pintor de la patria, de la conquista, ¿sí? De grandes murales que están en bellas artes y que ha inspirado incluso hasta los grafiteros, ¿eh? Los grafiteros le tienen un gran respeto a la pintura de Jorge González Camarena, ¿no? Y saber que fue de aquí, de Jalisco, ¿verdad? Y qué bueno que lo van a subir allí. O María Izquierdo, ¿verdad? María Zenobia Izquierdo, quien nos dice que fue las mujeres que 1930 estuvo en... O una parte muy importante e interesante que pasó en esta semana que... La semana pasada, en el caso de Antonio Alcalde y Barriga, ¿verdad? Bueno, Alcalde, vamos, lo ven porque lo ven con Sotana, pero la verdad es el que también fundó la Universidad de Guadalajara, a las cuadritas del Hospital Civil, modificó el comportamiento social incluso con respecto a los difuntos en la situación de que no se siguieran haciendo inhumaciones en los atrios de las iglesias, ¿verdad? Que provocaba este morbos y que fue el que trajo el humanismo a Guadalajara. Que seguramente así veremos, ¿humanista? Sí, ellos le ponen una de esas. Es pintor, es músico, es ese. O Pepe Guizar, por ejemplo, José Guizar, por fin, Pepe Guizar, que le puso colorido a Guadalajara, ¿verdad? Le puso canción a Guadalajara del mero barrio de San Juan de Dios, ¿verdad? Y cosas curiosas, se van a México, pierden y ya después los traemos aquí, pero cuando menos que esté aquí la referencia de dónde estamos, ¿verdad? Cómo estamos en todos estos nuevos que van a subir. O este que les decía el jurista y periodista Julioa en el sentido de que él fue, no sabíamos que era de Agualulco, del mercado, ¿no? Y que defendió a Madero y lanzó un yo acuso, ¿verdad? A Henry Lain Wilson, el embajador de los Estados Unidos en México, que fue quien estuvo manejando las situaciones de la escena trágica, ¿no? En donde murieron Madero y Pino Suárez, ¿verdad? Por otro jalisíes, sí, Victoriano Huerta. El tenerlos en esta rotonda, sin duda, hace tener más información, que se investigue más. Es importante y se da en todas las partes del mundo, ¿no? Es importante tener una referencia en dónde están los hombres ilustres, ¿no? Lo hacen, vamos, yo leía que quizás en donde debió de haber estado Mozart solamente hay una pequeña escultura, no de él, sino un pequeño obelisco, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Porque él fue sepultado en fosa común, ¿verdad? Pero todos los pueblos, todas las naciones, todas las comunidades hacen referencia a quienes están en el pasado. La historia es importante, ¿verdad? Que algunos de los que señalan que no debería tenerse esta rotonda es por la inversión que se hace a estas esculturas, que cada una oscila entre los 400 mil pesos. Yo creo que no, la cuestión de los recursos económicos son insignificantes con el beneficio que podemos tener de conocer, el legado que tenemos, nuestra identidad propia que tenemos, la historia es la madre de la vida, ¿sí? Si no queremos contar nuestros errores y queremos saber de dónde venimos, tenemos que hacer referencia a todas las comunidades, todas las sociedades lo tienen que hacer y además lo hacen, ¿sí? Que es mucho, muy importante. Lo que pasa es que sí, las cuestiones tridimensionales, como el caso de la arquitectura, como el caso de la escultura urbana, sí es, vamos, la vemos y muchas veces no sabemos ni de qué se trata, no lo podemos leer, eso sí, ¿verdad? La escultura, por ejemplo, la arquitectura, necesitamos saberla leer, ¿no? Para poderla entender y entender el tiempo en que fue hecha, ¿no? Porque además después también nos da por quererla destruir, ¿no? Y es destruir el legado, ¿verdad? Tampoco caer en el historicismo que cualquier casa, cualquier edificación antigua va a significar una situación de una época, ¿no? Tiene, es el edificio histórico, aquel que tiene y que representa y que hubo eventos históricos que son significantes para esa comunidad, se deben de retar, ¿verdad? Hay otras que vamos, a lo mejor por su estilo, por su valor arquitectónico propio, se defienden, ¿no? Lo que hablábamos ahorita de Antonio Alcalde, bueno, lógicamente Antonio Alcalde fue el fundador de la Universidad de Guadalajara, aunque él muere en 7 de agosto de 1792, y esta se queda ya instituida el 4 de noviembre de 1792, toman lo que era el antiguo edificio de la Compañía de Jesús, ¿verdad? Que es hoy la Biblioteca Iberoamericana, que hoy, por cierto, la están rehabilitando, la están reestructurando, la están remozando, porque además en diciembre del año pasado la quemaron, se mataron unos vándalos y se robaron las cosas y la quemaron, pero ahí hay unos excelentes, excelentes murales de Amado de la Cueva y de Diego Rivera, que se les mandó a hacer en 1925, y que hablan precisamente de lo que debía de darse en el campo, en la minería, en la industria, proteger al obrero, modernizar México, bla, 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 todo esto, y hoy lo están remodelando, lo están restaurando, restaurando por el INBA, y que es una de las acciones que qué bueno que se está haciendo, ¿verdad? Que nos quede como tarea, como sociedad, que cuando ya estén ya todas estas esculturas, que se está trabajando en algunas, vayamos a visitar a Rotonda, investiguemos. Claro, claro, investiguemos. Ahorita hay 29, dicen que hay espacio, podrían tener una doble fila para visitarlas, las que se vayan acumulando, ¿no? Sí, 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 tiene que hay espacio, ¿no? Y sí es importante, es importante además de que se difunda, para poderlo conocer, para conocer nuestra historia necesitamos difundirla. Y Guadalajara está teniendo esta expresión también de difundir lo que es su historia escrita, su historia tridimensional. Arquitecto, gracias, y que tenga buena semana. Igualmente, igualmente, pasenla bien a ustedes en Televite. Vámonos a la pausa, es tiempo del corte informativo.